Mala noche Fui una tonta que se muere sin tus besos Esperando tu regreso, atrapada por tu seducción Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene enalo pendiente los dos Tú lo sabes, la mujer que se enamora Escapaste cualquier cosa Y yo doy el alma por tu amor Otra noche, otra luna sin tu vida Está loca, no te olvidas Te buscaré, bandido, te atraparé Maldito te lo juro, maldito, te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré, bandido, tu corazón Y el mío tiene enalo pendiente los dos Te buscaré, bandido, te atraparé Te buscaré, bandido, te atraparé Te buscaré, bandido, mi bandido, mi bandido Y el mío tiene enalo pendiente los dos Tú eres tú, mi amor Y el mío tiene enalo pendiente los dos Tú eres tú, mi amor Tú eres tú, mi amor Tú eres tú, mi amor